Algunos días me pasa, llego al canal, paso la puerta de entrada, la primera puerta, llego hasta el mostrador, saludo a mis compañeros de portería y miro hacia los primeros sillones y ya está mi invitado esperándome. Hoy me pasó, madrugó mi invitado, le agradezco mucho que haya venido temprano. ¿Se vino el ómnibus? Sí. ¿Bajadita desde el cerro? Desde el cerro. No, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario, encantada de tenerte con nosotros acá. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, vamos a ver si le damos un soplo y ayudamos a ponerle viento a esta camiseta. ¿Qué le parece? Bien, muchas gracias. Paiva está con nosotros, pero vamos a hablar un poquito de su historia, vamos a compartir, como hacemos siempre, la presentación de nuestro invitado al mano a mano. Leandro Paiva nació en Montevideo el martes 15 de febrero de 1994 en una familia de trabajadores allá por la Gruta de Lourdes. Desde chiquito, el mayor sueño de Leandro siempre fue ser jugador de fútbol. Un conocido de la familia lo vinculó con el Baby Football de Club Marconi en el Cerrito de la Victoria, donde los sueños comenzaron a hacerse realidad. Su padre lo llevaba en bicicleta a los entrenamientos, saliendo una hora antes de que comenzaran las prácticas para llegar justo a tiempo. Estuvo en el Marconi hasta que a los 12, Eduardo Millán, captador de Montevideo Wanderers, lo llevó para la preséptima de los bohemios. Allí le dieron un viático de 1.400 pesos, de los que se quedaba con 400, le entregaba el resto a su madre, quien trabajaba en ferias y haciendo limpiezas. En el liceo no le fue bien y se desalentó. Abandonó los estudios y se quedó solo con el fútbol. Tenía 18 cuando junto a su novia tuvieron a Joan y se acomodaron en un cuartito en la casa de sus padres, donde aún viven. Además de entrenar, Leandro trabajaba para mantener a su familia. Barrió las calles con Takurú y trabajó como limpiador en diferentes empresas. El técnico Alfredo Arias lo subió a primera y anduvo bien, hasta que la suerte le jugó una mala pasada. En un partido contra Atenas lo echaron y se perdió tres fechas. Cuando regresó, volvió a ser expulsado y le costó cuatro partidos de sanción. Leandro quedó libre, probó suerte en Estados Unidos y al regreso desembarcó en Oriental de La Paz, hasta que Nelson Abeijón lo llevó a Deportivo Maldonado. Cuando Abeijón se fue a Cerro, se llevó a Leandro, que llegó para ser titular. Esta vez no va a desaprovechar las oportunidades y pelea para dar el salto que le permita ayudar a su familia y tener la casita propia. Porque cuando la suerte llega por segunda vez, no se la puede dejar pasar. ¿Algo para corregir, Paiva? No, nada, la verdad, está todo dicho lo que hice ahí. La verdad, vengo de una familia muy humilde que estoy muy agradecido de tenerla y voy a seguir luchando hasta que se me cumpla lo que quiero. El hijo varón de su papi y su mami es usted. Tiene dos hermanas. Tengo dos hermanas mayores, una de 31, Gabriela, y Cintia de 25 años. ¿Y ellas también ayudaban a ese hermano futbolista? Porque ahí contamos en la historia que su padre lo llevaba en bicicleta. ¿Cómo era eso? ¿Usted iba en otra bicicleta o iba trepado en la bicicleta de papá? No, iba mismo en la bicicleta de... En el cuadro. En mi papá, en el cuadro así sentado. Lo que serían, ¿eh? Una torrecita humana ahí, derechito, porque además había que llevar, supongo que algún bolso para el entrenamiento, la práctica. Sí, más bien iba ya vestido. Ah, ya iba vestido, bueno. Como todo niño quiere ponerse la ropa de entrenamiento enseguida y nada. Llegaba con muchas ganas a ese club que la verdad me dio mis primeros pasos en esto del fútbol y nada, muy agradecido al Club Marconi. Nos gusta más el Gastón que el Leandro, ¿no? Vamos a decirle Gastón Paiva. Sí, me gusta más. Porque nosotros usamos el primer nombre, pero a él le gusta más y se siente más identificado con ese nombre de Gastón. ¿Una hora pedaleaba su papi para llevarlo? Sí, un poquito menos, porque en realidad no queda tan lejos. Bueno, pero hay que darle, ¿no? Para llevar un piojito al deporte, pedalear un rato. Claro, la verdad que sí. Sí, mi papá hacía eso, la verdad que estoy muy agradecido de él. Tengo la mala suerte de no tenerlo, pero sé que él me está apoyando desde allá arriba. Y le enseñó algunas claves que usted ahora puede usar con Johan, porque es una manera de ser padre también la que aprendió ahí. Sí, verdad, me enseñó y nada, creo que ahora más o menos le voy indicando algunas cositas a mi hijo. ¿Juega a la pelota con él? Sí, juego. ¿En qué puesto lo ve? Porque eso ya son proyecciones, ¿no? Ya uno empieza a cargar esa mochila, cuénteme. Y uno desde chico empieza jugando en un puesto que la verdad después de grande no terminás en ese puesto. Pero creo que lo principal es que él se divierta y que juegue donde él quiera. Bien, perfecto. El día que se suba una bicicleta no se olvide de ponerlo en el cuadro y de dar una vuelta a la manzana también, ¿no? Sí, obviamente. Para honrar esa memoria familiar. Claro, para que él se dé cuenta de lo que es la lucha, ¿no? Hablando de la lucha, ¿Barrio Calles con Tacurú? ¿Cómo fue eso? Sí, Barrio Calles con Tacurú. Tuve a Johan y obviamente no me quedaba otra cosa que salir a laburar. Y nada, entregué currículo en el Tacurú y de ahí empecé a agarrar el calle. Bien. ¿Cómo recibe la gente el trabajo de los Tacurú? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Los vecinos? La verdad que sí, los vecinos. Yo barría feria en la tarde y siempre algún vecino se arrimaba a alcanzarte un agua, una, no sé, un cachito pan, por decir algo. La verdad que los vecinos te ven ahí y te tratan como de genial. ¿Y alguno sabía que usted era usted? ¿Alguna vez se encontró con alguien que le dijo, vos no sos el guricito de la cancha, vos no sos el jugador? Sí, me pasó, sí. La verdad que eso lo pensé antes de empezar a trabajar, que siempre lo digo, que me da vergüenza, no sé por qué, que me vea algún compañero o algún futbolista de otro cuadro y me diga, ah, mirá, está trabajando esto, pero ahora me pongo a pensar y la verdad no me avergüenzo de haberlo hecho. Cosas que también tenemos que conversar con Johan, pero cuando esté más grande. Sí, obviamente que se lo voy a decir, sí. Claro que sí. Bueno, y después trabajó en una fábrica, ¿verdad? Lauré, sí, en una fábrica purita se llama, que me queda relativamente cerca. Y nada, la verdad, yo entrenaba de mañana y ahí el horario es rotativo. Ajá. Y la verdad me consiguieron en ese lugar, en laburar solo en la tarde. Para permitirle que pudiera seguir entrenando. Bien. Mirá todas las cosas que se ganó en la cancha, porque eso repercute afuera, pero está ganado en la cancha. Claro, está ganado en la cancha. Y el presidente, perdón, el dueño de puritas, el presidente de Liverpool. Creo que más o menos venía por ahí. Ajá. Y si tocaba partido contra Liverpool, ¿qué teníamos que hacer? Y lo que sé hacer, ¿no? Mi hermana me contaba que el dueño de puritas le decía que tu hermano no sea el vivo, lo juegue contra nosotros. Claro, claro. Ahí se había como un apriete a ver si pasaba algo. Sí, sí. Bueno, hoy sigue una de sus hermanas por lo menos trabajando ahí, ¿verdad? Sí, Cintia. Que es la que me sigue a mí, sigue laburando ahí. Bien, así que es un lugar que ha sido, bueno, de respeto para ustedes y de protección. Porque han logrado hacerse un camino en la vida ahí también. ¿Dónde fue a Estados Unidos? Fui a D.C., D.C., D.C. United. ¡Pah! Sí. ¿Solito? Sí, tuve que viajar y todo solito, la verdad. Un nervio de aquello. Nunca había subido un avión, me imagino. Sí, había subido con Wander cuando habíamos viajado a jugar de Sudamericana. Bien. Y sí, había subido. Por lo menos teníamos ese tramo ya conocido. Claro, teníamos ese tramo ya conocido, pero no el viajar solo. Claro. Viajabas con compañeros, pero solo nunca. Sí, el equipo ahí siempre es como un nido, ¿no? Que nos lleva con uno y se acomoda. Y solito allá, ¿quién lo esperaba? Y allá me esperaron gente mismo del club. Me esperó con un, como es, un señor que... Claro, que le encargaron para usted. Claro, me encargaron para mí porque... Y ahí empezó el extrañe. Y ahí empezó el extrañe. Tuve una semana y media que yo decía que nunca iba a extrañar, pero la verdad que uno nunca estudia el inglés ni nada, no tenía comunicación y creo que eso te hace extrañar porque no te podés largar a hablar con nadie. Claro. Así que se me empezó a achicar ahí. Y ahí, sí, un poquito me empecé a achicar. Y nada, creo que si tenía la chance de quedar ahí, capaz que cambiaría un poco mi vida. Pero está, son cosas que pasan, por algo pasan las cosas. Y no me arrepiento porque fui y di todo de mí, ¿no? Gastón, ¿y se sintió preparado ahí? ¿Se sintió que usted podía? ¿Cómo se vio? Dijo yo, si hubiera, por ejemplo, está muy bueno. Si yo hubiera aprendido inglés, si yo hubiera estudiado un poquito, capaz que acá podía ser una basa. Pero bueno, eso no se podía. Pero físicamente, como jugador, ¿se sintió con fuerza? Sinceramente, no estaba preparado, pero me llegó la oportunidad y... Y la aprovechó. Y la aproveché, digo, en el ir, ¿no? Animarme a ir. Y está, como te dije, no estaba preparado, pero no me arrepiento porque yo sé que fui y di todo de mí. Esa fue la primera vez, Gastón. Capaz que sale otra. Y sí, obviamente, porque creo que las oportunidades vienen porque uno las busca, ¿no? Estoy recibiendo mensajes a través del Facebook y uno dice... Un gran saludo a Gastón. Fui docente de él en el aula comunitaria del barrio municipal en el año 2006. Hace un rato. Escribe Rubén Iván Ergui Barrientos. Recuerdo que en ese momento hacía las inferiores de Wanders. Soy su hincha número uno. Acá lo tiene. Un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Qué lindo. Lo felicito porque ha ido haciendo un caminito, pero en ese caminito ha ido dejando muy buena imagen. Sí. Bueno, muchas gracias. Espere, espere. No agradezca que viene otro. Mire acá. Hay alguien que lo saluda y que se llama Andrea Sosa. Dice, era jugador del club Baby Marco, ¿puede ser? Marconi. Marconi. Ah, claro, está separado acá. Decide el Baby de Marconi y de la selección Liga Uruguaya del Baby Fútbol. Mi hijo era uno de los arqueros de esa selección. Martín. Martín Viro. Le mando a Gastón mis felicitaciones, dice la mamá que lo saluda. Verónica. Bienvenido, Leandro. Y le pone una cantidad de signos de exclamación. Es un gusto conocer a un gran deportista de nuestro fútbol. Beso grande y muchos saludos. Felicitaciones a Gastón y arriba, dice Yolanda Silveira. Gracias a la mañana en casa nos enteramos de esta historia de vida. Sigo con Mariela Machado. Qué lindo ejemplo de vida. Felicitaciones y adelante. Ejemplo para las nuevas generaciones. Lo mejor para este chiquilín. Chiquilín, Leandro. Sí, yo. Leandro Gastón. Ya es padre este chiquilín, ¿no? Claro, sí. Y corrige el carné. ¿Cómo es la cosa cuando viene de la escuela, Johan? Sí, por lo general, es la primera vez, ¿no? Está en primero. Claro, está empezando. Está empezando y no he visto el carné todavía. Bueno, pero ¿va a ir a las reuniones de padres? Y lo que pasa es que él va de mañana a la escuela. Ah, bueno, pero tenemos que buscarle la vuelta. Aquí tiene que estar papi presente. Sí, hay que buscarle la vuelta. Y más un padre como usted. Un padre que después le van a decir que lo conocen de la cancha o que lo conocen porque lo vieron en una jugada en televisión. Sí. Él se tiene que sentir orgulloso. Sí. No se olvide que usted siempre... No, orgulloso estoy yo de él. Muy bien. No se olvide que usted siempre va a ser el viejo. Sí. Ahora ya está. Ahora ya está. Para él siempre va a ser el viejo. Así que estoy orgulloso de ese cachorro. Sí, obviamente estoy orgulloso de él. La verdad es mi fuerza a seguir. Él como toda mi familia, mi madre, mi dos hermanas, mi novia, mi sobrino. La verdad que todos ellos son mi fuerza a seguir. Y bueno, como te dije antes, hasta que no cumpla lo que yo quiero, no me voy a rendir. Bueno, yo tengo unos cuantos mensajes más. Algunos dicen cerro, cerro y ya con eso alcanza. Todos sabemos de qué se trata. Felicitaciones. Blanca Ibarra dice vamos que se puede. Leticia le dice vamos, Gastón, a seguir adelante. Acá vienen los profesores que lo saludan. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? Que me dice hasta que no consiga lo que yo quiero. ¿A qué estás jugando, Gastón? Y fue lo que siempre dije. Tener mi casa con mi hijo, con mi novia, arreglarle la casa a mi madre. Creo que con eso ya sería feliz. No pido más nada. ¿Alguna vez ha escuchado que griten su nombre desde las tribunas o desde afuera, desde afuera de la cancha? Sí, he escuchado. Es la verdad que... ¿Cómo suena eso? Es lindo, es lindo porque como a todo jugador le gusta que le griten cosas lindas y más su nombre, ¿no? ¿Se dio cuenta que era usted? Es decir, no puedo ser yo, ¿cómo me van a estar gritando? ¿Alguna vez pasó eso? Sí. ¿O de entrada dijo... No, sí, obviamente. La primera vez. Claro. ¿Me reconocieron? Me reconocieron. Y lo logró. Tengo muchos saludos. La humildad lo va a llevar muy lejos, dice Fernanda. Miriam Rabosto lo felicita. Muy buen ejemplo de vida, siguen diciendo. Se merece lo mejor, Cerro Cerro, dice María. Blanca Ibarra dice, vamos, que se puede. Andrés Marín dice, grande moreno. Y pone un escudo del Club Atlético Cerro. Vamos, Paiva querido, Cerro Cerro. Genio arriba, dice Diego. Cerro Cerro, felicitaciones, dice Dani. Qué humildad que tiene Gastón. Vamos, y así que vas a conseguir lo que quieras. Felicitaciones, un beso, Mariela, desde las piedras. Orgullosa de vos, primo. Vamos y vamos, dice la morocha Daia. Aquí viene piropo de todos lados, ¿vio? Bueno, y aquí hay alguien que le dice que se tiene que ir a Peñarol, pero yo en eso ya no me voy a meter, porque esos son los deseos de la gente. Le agradezco mucho que haya venido hoy, que haya estado tempranito acá en el canal, que se haya venido en Omnibus del Cerro, aquí a Canal 10. ¿Había venido alguna vez? No, es la primera vez. Bien. ¿Y ha estado en algún otro canal de televisión? Estuve en Fogesport, pero cuando era tipo más chico, a los 19 creo, y después nunca estuve en ningún lugar más. Bueno, me alegro mucho de haberlo recibido esta mañana, me alegro de verlo crecer en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, lo felicito por eso, sé que no es fácil, y con todo respeto le digo que estamos encantados con lo que ha logrado con su vida. En la medida de lo posible, estamos para ayudar. Bueno, muchísimas gracias, como dije antes, por la invitación. La verdad, estaba muy tenso. Sí, me dijo que estaba tenso. ¿Y qué le dije yo? No se preocupe que usted va a hablar de lo que más conoce, de Gastón Paiva, que es lo que más conoce en la vida. ¿Y ahora cómo va? ¿Más tenso o peor? ¿Aflojó? No, ahora aflojé, un poquito, apenas nomás. Entonces viene mañana, ¿qué le parece? No, no... Ahora que está más manso. Con todo respeto, pero no quiero venir más. Le agradezco la honestidad, no lo vamos a someter a ningún estrés extra, pero va a ver que esto es un caminito también. Lo vamos a seguir viendo en televisión, lo vamos a seguir viendo programas, lo vamos a conocer más y lo vamos a apoyar en la medida que usted siga haciendo esta carrera que está haciendo con este esfuerzo para usted, para su familia, para su barrio. Así que, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como dije antes, y dejame mandar saludos para... ¿A quien quiera? Para mi familia que me está mirando, que es la que siempre me apoya y nada, para la gente que se alegra que uno esté bien. Y es mucha por los llamados, por los mensajes de texto que tenemos. Gracias por haber venido. Despedimos a este jugador, le deseamos lo mejor. Y hoy o mañana, cuando andan de por el mundo, o quien sabe por dónde, acuérdense de nosotros, ¿eh? Diga, capaz aquello fue una semillita. ¿Qué le parece? Sí, obviamente. Le vamos a pegar un golpe de teléfono y nos tiene que atender. ¿Vale? Obvio. Muchas gracias. Y suerte con ese cachorro. Bueno, muchas gracias. A usted. Cerramos este mano a mano, amigos, con Leandro Gastón Paiva, nuestro jugador, que en este tiempo de mundiales también queremos mirar desde otras historias que se están construyendo.